No tengas miedo, el Señor está contigo. No tengas miedo, el Señor contigo está. Y aunque pasara por momentos de angustia, y aunque la vida ofreciera dolor, no tengas miedo, el Señor va contigo. Él nunca, nunca, jamás te dejará. No tengas miedo, el Señor está contigo. No tengas miedo, el Señor contigo está. No tengas miedo, el Señor está contigo. No tengas miedo, el Señor está contigo. No tengas miedo, el Señor está contigo.